¿En tu casa tienes forma de almacenar agua en caso de desabasto? ¿Te has preguntado cuánto cuesta un tinaco y su instalación? Si no lo sabes, aquí te lo contamos. Hermosillo podría no estar muy lejos de la situación que vive Monterrey, donde prácticamente se están quedando sin agua. Actualmente la capital de Sonora se encuentra en condiciones de sequía extrema y las recientes precipitaciones no han sido suficientes. El equipo del Sol de Hermosillo realizamos un recorrido para conocer costos de tinacos, tanques hidroneumáticos, bombas, tuberías y todo el material para que una vivienda promedio pueda tener almacenamiento de agua en caso de desabasto. Si es para un servicio o si es para dos servicios, simplemente sería un tanquecito hidroneumático de 24 litros con su bombita de medio caballo. Ya vendría abasteciendo también lo que es para lavadoras, para regaderas y una que otra cosita más, pero encima es para un servicio medio o dos. Pues manejamos los tinacos desde 450 litros hasta 1,100 litros. Pues eso es para una casa pequeña. Para Ramsés es importante invertir en este tipo de equipamiento, pues es la mejor manera de tener abasto de agua en casa. Pero ¿cuáles son los costos y la durabilidad? Alrededor de unos 4,000 pesos, ya con la tubería incluida, con todos los accesorios. Todo lo barato sale caro. Es mejor tener una buena bomba, un buen hidroneumático, que te va a durar de perdida 10 años, a comprar un hidroneumático que te va a funcionar a todos 3 años y querer cambiarlo porque al momento de tú comprar otro, ya estás teniendo el mismo rango de precios del tanque caro. Una vez instalado el equipo, es importante recordar el mantenimiento de este. En el caso de los tinacos, se recomienda que sea cada 6 meses, mientras que los tanques hidroneumáticos y bombas no requieren un servicio como tal. Si es para el tinaco, lo regular es que sea cada 6 meses en pisco o dependiendo del uso. Ahora, ¿cuál sería la recomendación para las personas? La recomendación sería tener un tanque o un tinaco para almacenar agua, o sea, lo suficiente para tener para algunos días. Dependiendo de cómo lo uses, pero regularmente te quedaría para unos 2 semanas. Dependiendo también, pues no, si duras media hora bañándote, pues ya te acabas el agua del tinaco.